¿Qué es la gestión de la ley? En estos 7 años y 3 meses de gestión, un repaso por las necesidades, por las obras, por las acciones, por las áreas, por las funciones que llevamos adelante en estos 7 años y 3 meses, que los vecinos confiaron junto al equipo, que pudieron ver todos ustedes ahí presente parte de todo lo que hacemos todos los días en la MUNI. Y bueno, lo importante que es también hablar de lo que se viene, porque más allá de eso pudimos contarle acá a diciembre cuáles son los objetivos que tenemos por delante, que no son pocos. Tenemos acciones en obras públicas como la construcción de las 54 viviendas en el nuevo loteo, las 20 viviendas del programa Semilla, las 13 viviendas del Plan Nacional, más pavimento con la construcción. A partir de hoy se comenzó la construcción de la avenida Miranda, más pavimento en la calle San Juan, en el barrio de La Margarita, con un cuneta. La culminación de la ampliación del centro de salud en su primera etapa, la construcción de la segunda etapa de la internación, la culminación del jardín maternal Guayita, que ya está pronto a finalizar y a inaugurar. Bueno, y un montón de acciones más en los diferentes sectores, con el que hicimos un pequeño resumen, que a veces se hace a veces largo o no, pero que nos permite tomar dimensión del trabajo que se hace. Y bueno, y destacar junto a los concejales y el Tribunal de Cuentas en este trabajo institucional que hicimos en todo este tiempo, y junto a las instituciones, ese motor invisible, que es impresionante como permite crecer a Luque, como le da un horizonte, porque más allá de que no hay nada escrito, todos pensamos y tiramos el barco por el mismo lado. Y de eso se trata. Acá no hay una municipalidad mágica ni un intendente mágico. Es el trabajo de todos los días, de un montón de instituciones, un montón de gente, que con ese mismo objetivo nos permite lograr todo eso que hemos resumido. Intendente, por lo que hemos podido escuchar, en este 2023 yo creo que el protagonista va a ser la construcción de nuevas viviendas. La verdad que sí, como te decía recién, estas 54 que ya pronto comienzan, en este nuevo lote y este nuevo esquema constructivo junto a un crédito provincial como el de Bancor, que le hemos encontrado a la vuelta un problema que era poder acceder a la tierra y hacer una vivienda. Si Dios quiere vamos a tener nuevos 54 dueños dentro de poco. Las 20 del programa Semilla, que en definitiva es un crédito de la provincia de Córdoba, que se lo entrega a la MUNI, y la MUNI se lo entrega a los vecinos para construir 36 metros cuadrados. Un dormitorio, un baño y una cocina comedor, pensado para una futura ampliación en terrenos particulares de los 20 nuevos dueños. Y las 13 del Plan Nacional de Vivienda, que había tenido un parate hasta el envío de nuevos fondos de nación. Esos fondos llegaron hace poquito, así que ya empezó nuevamente la construcción. Antes del final de año también entregamos 13, así que 54 más 20 más 13, más todo lo que hemos entregado. Entregamos ya la última, la 60 del Plan Nacional de Promovie. Entregamos 34 del Vive Luque B1. Bueno, y seguimos construyendo. Seguimos pensando en la vivienda como motor de la construcción. Veamos los números. Van a ser solamente en el Plan de 54 Viviendas, que comienza dentro de poquito, 650 millones que van a ingresar a Luque. No solo nuevos propietarios, nuevas familias que pasen de alquilar a ser dueños, sino más albañiles, constructores, pintores, instaladores, fábrica de abertura. Bueno, el material que se compra acá es un motor impresionante para la construcción, la obra pública, la vivienda. Bueno, damos vuelta a la página y no podemos dejar de preguntarle esto. Días pasados desde la ciudad de Río Segundo, periodistas de allí, dedicados a la política específicamente, sacaron una información que decía que su partido a nivel departamental lo había como postulado para candidatura a legislador departamental. ¿Qué hay de cierto de esta versión? Sabemos que ha sido entrevistado por medios de aquellas ciudades. Bueno, a ver, no podemos faltar a la palabra y entender que esto no es un año de definiciones. Estamos vuelta a la página ahora para echarle un poco de la política. Así que el 2023 es un año donde se define todo. Yo creo que es uno de los años bisagra que va a tener nuestro país, porque hay que definir un rumbo y ese rumbo tiene que estar marcado por nuevas cosas. Si queremos llegar a otro objetivo y tenemos que generar otras acciones. En lo particular, nosotros pertenecemos a la Unión Cívica Radical, somos ocho intendentes de este departamento que conformamos el comité departamental. Yo soy el presidente, pero somos ocho intendentes que trabajamos en forma horizontal junto a más dirigentes del departamento y la verdad que todavía no hemos definido candidaturas. No está claro cómo vamos a tomar esta definición, pero sí está clara una cosa, que junto a los partidos que conformamos, junto por el cambio departamental, Frente Cívico, Coalición Cívica y el ARI, más el radicalismo, estamos trabajando desde hace ya varios meses en qué necesidades tiene Río Segundo y el departamento de Río Segundo, qué obras necesita nuestro departamento, qué acciones necesita nuestro departamento, qué le puede aportar el departamento de Río Segundo a la provincia y viceversa a la provincia, al departamento de Río Segundo, qué empresarios son los que necesitamos que se radiquen. Todo ese trabajo se está realizando puertas adentro junto por el cambio del departamento. Ahí estamos concentrando nuestro trabajo. Ya llegará el momento de definir el nombre, ya llegará el momento donde saldrá Juan, Pedro, Pablo. No nos desvive, nuestro objetivo está claro ahí. Y bueno, también un poco en línea a lo que viene diciendo tanto Rodrigo de Lóredo, que es desde el radicalismo quien nosotros queremos, que sea nuestro candidato gobernador y que sea el candidato gobernador de Junto por el Cambio. Y bueno, también Luis Juez, que en el mismo esquema y en el mismo diálogo vienen llevando adelante desde Junto por el Cambio. Así que ya llegarán tiempos de los nombres y apellidos. Nosotros siempre concentrados en gestionar, en este caso para el UQE, estamos viendo entre todos qué le hace falta a nuestro departamento. Y bueno, cuando eso esté definido, seguramente la gente está cansada de hablar de nombre y apellido de candidatos, cansada, Karina. Y vos lo sabes porque hablas todos los días. Nosotros tenemos que concentrarnos todavía en gestionar, en traer la solución a la gente. Y ya llegará el momento cuando el gobernador anuncie, seguramente la fecha, empezaremos a tener ritmo de elecciones, tanto local, departamental como provincial. Entiendo que nos falta mucho, pero el anuncio del gobernador todavía no está. Y si el partido se lo propone, ¿usted qué decidiría? No es tan fácil. No, no, por supuesto. Nosotros gestionamos todos los días. Lo hacemos, le decía recién tu colega, nos conocemos hace muchos años, Karina con vos y con dos chicos. Uno lo hace por vocación porque siente deseos de trabajar en pos de solucionar el problema de los vecinos. Acá, en el lugar que nos toque. Vuelvo a repetir, el 2023 es un año bisagre. Tenemos que entender todos y ponernos todos a disposición de la sociedad toda, en el lugar que nos toque. Y estaremos ahí, en el lugar que nos toque.